Antes de arrancar quiero decir que me hice un nuevo Instagram porque una manada de trolos decidió denunciarme la cuenta así que nada, si me quieren seguir ahí se los agradecería mucho De los Lucas Juegos y de la mano de Estación Aérea 13 llega el remake del mejor juego de Gangsters hasta la fecha, Mafia 1 En la ciudad de Lost Heaven o Cielo Perdido, corriendo el año 1938 un detective viaja a un futuro Starbucks donde se encuentra con nuestro protagonista Tommy Angelo nada más que ahora está en 4K y se parece a Robert De Niro Resulta que nuestro ex mafioso Tommy está dispuesto a darle información sobre el caso Morello Salieri al Yutaeste con la condición de que le consiga protección para su familia Norman dice, mira escuchame una cosa italiano traficante de pizza primero contá la historia y después vemos que onda porque se te nota la cara china que te quieren cagar a tiros Tomás acepta y cuenta su historia En los años 30 Tommy era un tachero mal pagado en una crisis económica muy similar a nuestra Argentina de siempre mientras estaba parado fumándose un pucho aparecen dos mafiosos llamados Sammy Pauli que se metieron en un quilombo terrible por estar en terreno de una familia enemiga y terminan conociendo a Tomás al cual le piden de forma muy amable, guiñoguiño, que lo saque del quilombo este hacemos un montón de maniobras en plena Panamericana y llegamos al bar de Salieri los pibes le dan un poco de plata a Tommy por dejarles el taxi hecho pija y también le ofrecen un trabajo en el bar Tomás dice que lo va a pensar pero se va para su cuchitril y se cae de culo porque en el sobre había medio PBI argentino pero él no quería meterse con unos chorros así que se hace el boludo y vuelve a su vida normal pero cuando estamos tomando un cafecito bien de pana caen otros grupos de mafiosos que se acordaron de tu patente nos hacen peluca el taxi y nos comemos un par de bifes pero Tommy sale más rápido que usa en bol pasado de merca y llega al bar de Salieri donde justamente están Sam y Pauli acá hay un pequeño cruce pero todo termina en paz dato de color a este mafioso no lo vemos más en todo el juego a pesar de parecer un antagonista conocemos a Don Salieri y a Frank su consigliere se arma una charlita discutiendo si a Tommy le da la nafta para este curro y lo mandan a prender fuego los autos de la familia Morello Tommy conoce a Vincenzo que pasó de ser un gordito simpático a un tobogán de piojos pasado de esteroides y a Ralphie que vendría a ser un mecánico que le faltan un par de jugadores pero que lo queremos mucho igual porque es el más inocente de la mafia prendemos fuego todos los autos como si estuviéramos en pleno recital de viejas locas y escapamos de la gorra Salieri ve en Tommy un buen potencial así que lo une a la familia y lo manda a hacer lo típico juntar dinero de la protección, cagar a trompadas al chino que trajo el virus de mierda ese, etc, etc pero Tomás se da cuenta que no puede dar marcha atrás en su vida al matar a todos en un hotel donde se repudrió con los matones de Morello volvemos al futuro Starbucks donde Tomás y el colorado del cahuete este discuten que tan sencillo es matar a alguien y Tommy le da el ejemplo de Morello haciendo mierda en medio de la calle a un boxeador que se había quedado fichando un culo vamos dos años después de lo del hotel y ahora Salieri te manda a robar un auto de carreras para arreglarlo guiño guiño porque es de un competidor europeo nuevo y si este gana todos van a perder un montón de guita le llevamos el auto a Lucas Bertone que le tira un litro de aceite al tanque de nafta y salimos puteando en 5 idiomas para devolverlo al otro día en la carrera cuando no podías pensar que ya te habías cagado un elefante africano encima llega Frank re sorete a decirte que tenés que correr vos la carrera porque al otro pelotudo del corredor le quebraron la mano mientras estaba de parranda ganamos la carrera después de 10.000 intentos nos chabullamos a la hija del barman Luigi y llevamos a Pauli de vuelta a su casa porque estaba en un pedo atómico dato de color, si querés lo podés llevar al puticlub ahora pasan días, semanas o meses, no sé pero Luigi te pide por favor que acompañes a su hija a su casa porque unos tinchos de recoleta se estaban pasando de vivos con ella aceptamos la escolta y agarrate Catalina porque según los tinchos le manchaste la camisa floreada con vino termina todas las piñas y Tommy termina un toque herido Sara hace de enfermera y a diferencia del original esto no termina con resultados sexuales la baja una locura al otro día le contamos a Salieri el quilombo que se armó y se recalienta porque el pelotudo de Luigi no le avisó a él primero vamos con Pauli en el modo destructor de tinchitos y tenemos una persecución con los dos violines de la banda los violines se llevan puesto todo como chano en pedo y Tommy empieza a dudar si matar al pibe este o no y este momento es donde Pauli gana puntos a mejor personaje no, no, no joder por favor no quiero morir no, no quiero morir pero al siguiente día se repudre la cosa porque resulta que el pibe que mataron era hijo del diputado catador de tetas y encima el que lo acompañaba no murió Salieri quiere matar tres pájaros de un tiro así que nos manda a nosotros a matar al jefe de un puticlub porque se unió a Moreno y a una mina que se pasó de lengua mientras Sam va a la iglesia a matar al testigo pero antes Sam te dice que dejés viva a la prostituta por un motivo que me tira paja a contar Tommy llega al puticlub y arma más quilombo que la mona Jiménez después de tres saques de merca amenaza a la mina para que desaparezca y hace explotar el puterío a la mierda por pura casualidad caemos a la iglesia en un momento re incómodo y termina todos los tiros Sam nos salva de un gordo pastrami y le damos guita al padre Graci para comprar su silencio pasa un año de todo esto y Tomás se encarga con Pauli y Sam de traer el escabio para la clandestina pero todo sale como el orto de vuelta porque el pelotudo de traje blanco no para de romper las pelotas Sam termina peor que chorro después de cruzarse con un grupo de jubilados y los llevamos con el médico de Verasatelli no sé cuánto tiempo pasa porque este juego se pasa las fechas por el tuje pero bueno resulta que ahora tenés que asesinar a Frank porque rompió la humerta abro un paréntesis la humerta es un código de honor de mafiosos que técnicamente alude al silencio de toda actividad criminal y donde las necesidades de la familia importan más que las de tu propia familia cierro paréntesis Salieri dice toma este auto y esta recortada si no lo matás nos vemos en el penal de Sierra Chica llegamos hasta Frank y este te dice que se vendió porque se cansó de mentirle a su mujer e hija y que toda su vida sea pensar cuándo va a ser el momento en el que Salieri quiera matarlo con este monólogo que se mandó Frank Tomás le perdona la vida y lo deja escaparse con su mujer e hija ahí lo tenés al pelotudo pasan dos años de todo esto y Tom se casa con Sara y tiene una hija aún así el tema de seguir asesinando gente llega a un punto máximo cuando Morello le declara la guerra a Salieri tratando de asesinarlo en público en un restaurante Salieri se hincha la pija y mata a Cario que fue el que botoneó donde estaba el don de una manera resacada ahora que arrancó la guerra Salieri nos manda a matar a un montón de gente importante para Morello arrancando con el diputado ese que dejamos sin hijo para que la yuta no joda tanto a favor de Morello vamos vestidos de marineritos le bajamos todo el cargador con una botella de chivas regal en la mano y escapamos en lancha después nos toca matar al hermano de Morello que no vimos nunca hasta ahora y que solamente está para alargar un toque la trama vemos como este forro tiene más leche que un container de Sancor porque siempre zafa de la muerte de la forma más pelotuda posible Tommy lo termina mandando al gulag al hermano de Morello y ahora sí vamos a hacerlo cagar fuego a Morello mientras está viendo una oda de teatro de cualquier youtuber genérico argentino que se te ocurra pero Morello escapa en avión aún así le cagamos a tiro las turbinas y se hace poronga contra el piso dando fin a la familia Morello viviendo felices para siempre con los pibes de Salieri nada mentira pasan tres aburridos años después de lo de Morello y matamos a un político porque pintó y después de unas semanas Salieri nos manda a robar unos habanos y Tomás se pregunta por qué haríamos un trabajo tan boludo como robar unos habanos y Salieri responde bueno sí tienen diamante las cajas de los habanos así que anda y no rompá las pelotas y Tomás dice bueno dale acá Pauli se siente menospreciado por el don así que quiere robar un banco los pibes se oponen a la idea porque si no lo sabe el don van a terminar estrenando una snake de cemento robamos los habanos pero había más yutas que en la dictadura del 76 terminamos zafando con los habanos pero acá se pudre toda la cosa porque no había diamantes en las cajas sino que había droga Pauli se toma esto como una traición porque la mafia nunca se mete con las drogas además que si los enganchaban con eso nos vimos en devoto así que decide robar el banco diciendo me retiro de esta vida vivo o muerto dicho y hecho Tomás y Pauli roban el banco pero pasó lo obvio a Pauli lo terminaron matando de dos tiros a la cabeza al otro día de una casualidad muy dudosa Sam llama para advertirle a Pauli medio tarde y nos dice que escapemos de la ciudad porque Salieri nos quiere matar pero Tomás dice que necesita guita para el remis así que quedan en verse en la galería de arte cuando llegamos a la galería caemos en una trampa que hizo Sam porque tuvo que decidir entre nosotros y la familia resulta que Salieri te quiere hacer cagar fuego por dejar vivir a la puta y a Frank y la sentencia de muerte es el robo al banco y ahora sí se arma el rebardo en un tiroteo épico ¡Gracias por ver el video! Termina todo con Sam moribundo tratando de convencer a Tommy de que no lo mate Explicando lo que pasó con Frank y sus hijas Pero el muy boludo se le dio por nombrar a Pauli y ahí nomás Tom le sacudió con tres tiros por Hortiva Norman después de discutir un rato toda la historia Acepta ayudar a Tomás para encerrar a todos sus ex amigos y compañeros Pero como todos dicen la mafia nunca olvida y muchos años después Tomás es asesinado por Vito y Joe Recuerdos del señor Salieri Y así termina Mafia Remake con este final que tanto nos gusta y nada, este fue el resumen cebado del día, semana o mes No sé, vos da el like, compartilo, suscribilo y seguime en Instagram y Twitter Nos vemos en el próximo video Chau! 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 ¡Gracias!